Somos el cambio que quiere ver Venezuela Desde el oriente Somos los de Delsa Centro y occidente Somos los de Delsa La gran capital Somos los de Delsa Por toda esta Venezuela Unidos vamos con Delsa Desde el oriente Somos los de Delsa Centro y occidente Somos los de Delsa, la gran capital Somos los de Delsa, por todita Venezuela unidos vamos con Delsa Todos juntos en defensa de los derechos humanos Para que juntos con Delsa seamos libres y soberanos Todos juntos en defensa de los derechos humanos Para que juntos con Delsa seamos libres y soberanos Desde el oriente, Somos los de Delsa Centro y occidente, Somos los de Delsa La gran capital, Somos los de Delsa Por todita Venezuela unidos vamos con Delsa Desde el oriente, Somos los de Delsa Centro y occidente, Somos los de Delsa La gran capital, Somos los de Delsa Por todita Venezuela unidos vamos con Delsa Vamos juntos en defensa con una sola bandera Para que juntos con Delsa unamos a Venezuela Vamos juntos en defensa con una sola bandera Para que juntos con Delsa unamos a Venezuela Desde el oriente, Somos los de Delsa Centro y occidente, Somos los de Delsa La gran capital, Somos los de Delsa Por todita Venezuela unidos vamos con Delsa Desde el oriente, Somos los de Delsa Centro y occidente, Somos los de Delsa La gran capital, Somos los de Delsa Por todita Venezuela unidos vamos con Delsa Unidos somos mejores